¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas veces creéis que me van a soltar un de estos de Garota Noob? Y entonces volver a darle a play ¡Madre mía! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí, pues mira, para adelante, da igual Mira, que se ha regalado, que se ha regalado ¡Bueno, bueno! Venga, un... Tell me please, tell me please, hay que empezar a subir el contador Este era mi contador Joder, eso no es lo que me esperaba, hijo mío, un agrégame, no, era un Garota Noob Me esperaba un Garota Noob ¡Un agrégame! ¡Diantres! ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía, a mi derecha, a mi derecha! ¡Hay alguien aquí! ¡Madre mía, por aquí tiene que haber alguien! ¡Alguien ha pasado! ¡Alguien ha pasado! ¡Miro! A ver, que más mierda, me quedan pocas balas Me quedan nueve balitas Y una bala más ¡Hala! Y ahora... ¡Madre mía! Justo he visto un vídeo ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Pero, pero, pero! ¡No decírmelo de Garota Noob, por favor! ¡Concha! ¡Es que no se pierda eso! ¡No! ¡Dámelo que en el contador sigue en cero! ¡Madre mía! ¡Ay! Es que hay sub que son muy majos De hecho, la enorme mayoría ¡YAM3! ¡Qué gozada! ¡Mía! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya no escopas, no escopas, no escopas! ¡Ah! ¡Aquí ya no! ¡Aquí ya no! ¡Esa MX-4 me ha dado por todos lados! ¡Madre mía! ¡Sí, se me ha hasta el día! ¡La escopeta! ¡Anda! ¡Uh! ¡Buena, buena esa SAI! ¡Madre mía! ¡No me sale la SAI! ¡Que soy intentando sacarla, pero no hay manera de sacar la SAI! ¡Aquí, alguien! ¡Aquí, alguien! ¡Aquí, alguien! ¡Aquí, alguien! ¡Aquí, alguien! ¡Aquí, alguien! ¡No, no, no! ¡Pues chapa! ¡Tenía que haber recargado el reflejo! ¡No, no, no! ¡Urgh! ¡Un momento! ¿Esa es la FI? Creo que sí ¡Madre mía! ¡Tranquil! ¡Cochila! ¡Tranquil! ¡Un momento! ¡Sal! 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 ¡Sabes qué quieres! ¡¿Sabes qué coño?! ¡Que susto me ha dado! ¡La madre! ¡La madre! Parece que estamos en The Badcom otra vez ¡Jopechines, wey! Voy a ir a venir a comer comida ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! ¡Ahí! ¡Gastando bala! ¡Venga! ¡Me sobran las balas! ¡Vámonos! ¡Por la izquierda, por la izquierda! ¡Viene alguien, viene alguien! ¡Joder! ¡Alguien, no! ¡Algunos! A ver si me da tiempo a recargar ¡Veintitrés balitas nos quedan! ¡Uh! ¡Ahí, por fin! ¡Por fin! ¡Primer Gairota! ¡Por fin! ¡Aleluya! ¡Por fin! ¡Madre mía! ¡Ha costado, ha costado! ¡Hacostado! ¡Hacostado! Vamos a ver, vamos a ver, ¿quien viene por aquí? ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya tú sabes! ¡Ya tú sabes! ¡Tú quieres! ¡Me van a venir por otro lado! ¡Me van a venir por aquí! ¡No! 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 Están poseídas por teclado De hecho es un gustazo de teclado Madre mía, madre A ver si que me han dado Madre mía, de momento creo que solo me ha caído un Garotaku O sea, esto en serio Va de cualquier expectativa que tuviese Solo que me será lo contrario, tío De verdad No, 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 no No, 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 pistola, pistola, pistola Ese pulso, ven, ese pulso Venga, y saludito, cochila Se me escapa, se me escapa, se me escapa, se me escapa este Ya no Bien Bien No, 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 no Lo veo, lo veo Madre mía, la SAE otra vez Esa SAE, como me mete A ver dónde están, por mi izquierda, por mi derecha Una mina, mira, la voy a intentar esquivar O sea, dejo para que sea como el otro No me digan que le quito la mina No No, diantres Ah, desde arriba Estoy esperando ya, loco Oh my god Oh my god, vamos por aquí ¿Aló? ¿Alguien? ¡Ay! Tocadete, tocadete, tocadete Asoma, venga, venga ¿Sabes qué quieres? No, verdad No, no quieres, no Oh, mira, justo ha venido Justo ha dado a pasar alguien No sé que está tocado No, 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 no Gracias No What? A través de la pared We're one Digamos que es el lag Ya tú sabes No lo conocemos a todos Esa pequeña mamón Se te llama un lag Eh, eh Venga, fuera, 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 fuera Madre mía, no Ay Macachis Va a salir alguien por aquí ¿Aló? ¿Aló? ¿Alguien ven el blog y quiere darme una chapita free? ¡Chapita free! Gracias Muchas gracias Muy amable usted Uh, aquí ha habido, aquí ha habido salseo De rico y de bueno De aquí viene otra chapita Mierda, mierda Ahora soy yo No voy a ser yo la chapa He sido yo la chapa Ay, qué pena Vámonos, vámonos, vámonos ¿Se no está equipado? No Me da igual Vamos a dejar Vamos a dejar Que le haya puesto Seguido una chapita Que seguimos a nuestro A ver Vamos a ver ¿Quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? ¿Aló? No, niña Uh Oh my god A toda la cabeza Creo que se va a comer una mina Ese compañero Creo Vámonos Vámonos Para, pa, pa, pa No, no, no Uh, qué cagada ¿Cómo he cagado eso? Uh, ah Madre mía Madre mía, locura Locura De verdad Voy a revisar luego el vídeo Pero creo que solo me ha caído Un garota No, un gayrota Garrota Y leches varias No puede ser esto ¿Dónde está la reputación De la garota, tío? De repente es buena Tenevolente Tenevolente Madre mía Ya os cabrera diría que esto es un experimento social Vaya Ahí están jugando al corre que te pillo O sea, Diego Corre, corre Cógeme esto Píllame esto Porfa Ah, bueno Toma, pues sí Ah, carallo No Y me da el otro Madre mía la jone Hay que pasar Igual, da igual Nos saltamos el duelo Sigamos ahora nuestro Mira, sigue aquí esta mina, tío Este tío O sea, no No me explantes ahí porque Vale Porque apuntar está sobrevalorado Mira, lo tenemos a derecha Derecha, derecha, derecha No, 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 no No, no, no No me mates, no me mates Te mato yo Me cachis Me cachis Madre mía, sigue el tío Espera, es el tío de la esquina que está campeando A ver Oh my god, chico ¿Hay alguien ahí? Me parece que hay alguien ahí Sí Uh Vaya Nos casamos entre todos Qué bonito Y qué hermoso A ver ¿Quién está por aquí? Aló Aló Aquí ha pasado algo No, no, no Vale No Madre mía La danza de la No, 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 no Hosti Lo tenía en la cara Fea, fea, fea ¿Quién? Este ha contado Ha dicho no No, no ha dicho galleta No, pero ha dicho no Cuenta Vale Entra, entra Entra en el contador Vamos a ver Vamos a ver Cuño Asoma Figura Madre mía Aquí Venga Va a seguir Le va a seguir Le va a hacer ahí Cositas Ahí En el tubo Ya tú sabes Van a casarse ahí Alguien me va a encontrar aquí Frente, frente, frente Y Gracias por tu chapa Muy amable Muy agradecido Uh Tú también O sea, es que No hay como Y aquí también De gratis Free Chapas for free Please, please No, ya no hay más chapas for free Macachis, macachis En serio me están diciendo más cosas No puede ser esto Pero ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a la cultura? A la garota Ya está Solo es O sea Venga ahí Vámonos Vámonos Alguna más Chico, no puede ser Que no me Nada El que El que El que No puede ser esto Madre mía 39 bajoncios A lo mejor en 9 segundos Llegamos a los 40 ¿Quién sabe? Vale Complicado 6 5 4 3 2 Uh Casi Madre mía En serio Solo me han dicho Dos veces Garota noob Y play gochina Madre mía Que grande Y gochina También era buena Madre mía O sea De verdad No me esperaba esto De momento Tengo que revisarlo Creo que se me han dicho Dos veces Lo de noob Madre mía Que grandes Impresionante Oye Y un Fiat Pro Con Gairota Esto no sé Si contarlo O no Tío Madre mía A ver Este si Autonook Este cuenta Este cuenta Fijo 3 Al menos Van 3 Madre mía Pues nada Chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado No me esperaba esto Para nada Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chao